¡Eso, eso, eso, eso! ¡Qué linda! ¡Estamos en viernes! ¡Saliremos de parranda! ¿Quién se prende en esta oportunidad? ¡Que no haiga enojo! El día de la semana, que yo más esperaba, por fin ya estamos en viernes, saldremos de parranda. Vendrán mis compañeros, que son muy buena gente, vendrá Carlos Parodi, con algunos docentes. No hablaremos nada de las batallas, hoy es viernes y solamente habrá pachanga. Somos de la Cielo, también de Canal 9, algunos compañeros. Somos de la Cielo, invitaré a Uturbeí, y también al Romero. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hablé con la UTM, pa' invitar a ser rudo, y a otro sindicalista, que son bien macanudo. Miguel está invitado, no puso condiciones, me dijo que con Pedro hay buenas relaciones. En el viernes no aparecen los rencores, con la cumbia se van todos los dolores. Somos de la Cielo, si te corretan el agua, llámalo a mascarelo. Somos de la Cielo, hoy vamos a salir, no sé si el lunes vuelvo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Le digo a la Elianita, y a la Romina, rollo. No me vengan con los celos impundados, los traiciono porque ya les he avisado. Somos de la Cielo, si te corretan el agua, llámalo a mascarelo. Somos de la Cielo, hoy vamos a salir. ¡No sé si el lunes vuelvo! ¡Sí! ¡Saludemos esta noche! ¡Fuera los señores! ¡Por tener los traicionadores! ¡El lunes seguiré con el paro! ¡Y quita de colaboración! ¡Pero el viernes! ¡Ay, que feice, paro! ¡Para va, para va, para va, para va!